La vida de los madrileños en esta ciudad. Yo no me rindo. Yo no sé si por mi ADN de deportista, pero no me voy a rendir. Creo que lo que hemos demostrado en esta candidatura es que hemos salido de cero y nos hemos quedado a muy poquito. Hemos quedado a una décima. Esa décima nos ha separado de que hoy estuviese aquí contando otra cosa. Pero bueno, así ha sido todo. Me gustaría también decir que yo que acabo de aterrizar en la política...